Eres una chica muy, muy bella 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 Quiero que tú lo sepas La más bella de todo el planeta A mi lado tú estarás Yo no sé cómo es posible Vivir yo sin tu amor Solo sé que yo te quiero Contigo gana el millón Eres una chica muy, muy bella Quiero que tú lo sepas La más bella de todo el planeta A mi lado tú estarás Yo no sé cómo es posible Vivir yo sin tu amor Solo sé que yo te quiero Contigo gana el millón Y tú sabes muy bien que tú eres la razón Yo te amo, tú me niegas, el amor terminó Eres tú mi corazón, por favor te ruego Regresa tú conmigo, enredíate lo pido So you're so fine, chiquitita morenita Call you Mia cause you're mine for today y por la vida Don't stop, press rewind, show you what I mean The way you move your body, girl, you're looking like Shakira Y la manera que me amas Solo tú La reina de mi vida Solo tú La razón de mi sonrisa Solo tú Yo me enamoro día a día Solo tú Mi amor por favor vuelve Solo tú Yo te amo como siempre Solo tú No te vayas de mi lado Yo te extraño, amor, vuelve Eres una chica muy, muy bella Quiero que tú lo sepas Quiero que lo sepas La más bella de todo el planeta A mi lado tú estás A mi lado tú Yo no sé cómo es posible Vivir yo sin tu amor Solo sé que yo te quiero Contigo gana el millón Eres una chica muy, muy bella Quiero que tú lo sepas Quiero que lo sepas La más bella de todo el planeta A mi lado tú estás Yo no sé cómo es posible Vivir yo sin tu amor Solo sé que yo te quiero Contigo gana el millón Contigo gana el millón Contigo gana el millón Yeah, 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 yeah Contigo gana el millón Contigo gana el millón Contigo gana el millón Todo lo sepas Todo lo sepas Que yo me traje Contigo gana el millón